EL REGETONERO CARLOS CRESPO MÁS CONOCIDO COMO ÚNIEJO PROTAGONIZÓ UNA BOCHORNOSA PRESENTACIÓN EN LOS CARNAVALES DE OCAÑA ESTO EN COLOMBIA, ESTO DESPUÉS DE INVITAR A LOS ASISTENTES A SALTARSE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD PARA LLEGAR A LOS PALCOS, Y CUANDO ALGUIEN DEL PÚBLICO LO RECRIMINÓ, ÉL RESPONDIÓ CON INSULTOS. ESCUCHEN. TENEMOS A LOS CASOS Y DENEN PARA ACÁ, DEBRA CANTAR ESTA GENTE NAMÁ, DENEN PARA ACÁ, RICALA, 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 RICALA. CUÁTO QUIERE, CUÁTO QUIERE, CUÁTO PAGASTE? CUÁTO PAGASTE, CUÁTO PAGASTE, CUÁTO PAGASTE? CUÁTO PAGASTE? CUÁTO PAGASTE? DALÉNOS CHAVO, EL PANAS. ESTAMOS NAVIDADOS DE PORQUE EL PÚBLICO HIZO TENEMOS SENTIR SU INCONFORMIDAD POR EL COMPORTAMIENTO DEL CANTANTE. CUÁTO PASTE? CUÁTO PASTE? CUÁTO PASTE? CUÁTO PASTE?